¡Aplausia! Eleonora para mí es una flor despléndide Eleonora para mí es una flor despléndide Tiene una hermosura bella que jamás olvidaré Tiene una hermosura bella que jamás olvidaré ¡Ay, mira, Eleonora, ven acá! ¡Dame un abrazo de verdad! ¡Ay, mira, Eleonora, ven acá! ¡Dame un abrazo de verdad! ¡Ay, mira, Eleonora, ven acá! Como ella se ha penetrado en lo más hondo de mi alma Como ella se ha penetrado en lo más hondo de mi alma Cuando no te veo, Eleonora, yo sufro y pierdo la calma Cuando no te veo, Eleonora, yo sufro y pierdo la calma ¡Ay, mira, Eleonora, ven acá! ¡Dame un abrazo de verdad! ¡Ay, mira, Eleonora, ven acá! ¡Dame un abrazo de verdad! Y viene Pedro Alaya, el herano de la tumbadora ¡Ahí viene! ¡Ay, cumbia! Me preguntan mis amigos, ¿tienes mala situación? Me preguntan mis amigos, ¿tienes mala situación? No saben lo que es cariño, ni saben lo que es amor No saben lo que es amor ¡Ay, mira, Eleonora, ven acá! ¡Dame un abrazo de verdad! ¡Ay, mira, Eleonora, ven acá! ¡Dame un abrazo de verdad! ¡Dame un abrazo de verdad!